¿Qué es la base tributaria? Nosotros sostenemos que hay que ampliar la base tributaria, que tenemos que tratar de salir a buscar nuevos contribuyentes y que los hay, y hay muchos en la provincia, como también hay muchas actividades que por ahí están escapándose del control de la ATP. ¿Qué es la base tributaria?